Y por miedo a perderme en sus ojos, o pudiaba su mirada, un pachado de asfalto no podía olvidar su mirada, y es que algo era profundo, lo que me cuidaba el alma, ¡Ay, valencia, ciudad! ¡Ay, ciudad, lugar! ¡Ay, valencia, ciudad, lugar! Y por miedo a perderme en sus ojos, o no, con la segunda dos almas, o ganas de amar, no te vienes con los testigos, la luna y el mar, no tenga dudas. ¡Ay, valencia, ciudad! ¡Os quedo! ¡Es por la ley de mi lugar! Quienes dosis de semana, ya me empiezo a ver con los peregrados Con las primas, tenés que un frío, bros Mi misterio se ha cambiado, hoy es un día El damas de los colegas, quemarán mi lugar ¡Es por la pena, ya me empiezo a ver con los peregrados! ¡Es por la que me empiezo a ver con los peregrados! En la torre de color, salí un gigante de dzievoys Y también, en el portivo, te doy una canción ¡Ve la torre de ese brano! ¡Acaré el cronador! Bique en la ropa de las manos, fuera en el corazón ¡Y es por la pena, ya me empiezo a ver con los peregrados! ¡Por la pena, ya me empiezo a ver con los peregrados! ¡Está bien, ya me empiezo a ver con los peregrados! La tumba de la paz La verano, la piscina, la bendita La bendita para hoy Me disminuyen y me dicen que te puedo bailar Que no me lo feria, que no me voy a dejar No tengo la verano, la piscina, la piscina La piscina, 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 la piscina, la piscina, la piscina El peor te quedanudas, el negocio Quienes torneces, el melón, la piscina Se vengues, el melón, la piscina Quienes en el reto, unas manos Se quena venir el pan Quienes que Dóstenlas, el fricina, que se van a bajar Jornes de el altar, del mercado Pero recuerda Que os llamaremos siempre Que dentro de los corazones Sois lo más grande que habría mal ¡Gracias, Valencia! ¡Gracias! mente pero 间 preferidos ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Escapé, 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 escapé.